Venía Horn Gacher de ganar la prueba en Sapporo, era por entonces el mejor en esa primera manga en Hakuba, faltaba Andy Goldberger y Adam Malis. Ahí está el salto de Goldberger, los tres mejores en la general, los tres primeros, iban a ser también los tres primeros en esta manga inicial en Hakuba. Pues un metrito menos, un metro menos que su compañero Horn Gacher, 125 y medio para Goldie, que iba a ocupar la segunda posición en este K-120 del trampolín de Hakuba, donde se disputaron, repito, los Juegos Olímpicos de la gana 98. Ahí está la nota, la longitud y la posición, la segunda, de Andreas Goldberger en esta primera manga. Y quedado por saltar el líder de la general del Grand Prix.